Bueno, quedamos guapos, muchas gracias. A la cual se ha caracterizado en los últimos años, pues los tatuajes que llevan el rostro, y que tantas críticas le han provocado, parece que la mayoría han desaparecido. Las imágenes como puedes pensar, se volvieron virales en cuestión de minutos, y varios de sus seguidores, comenzaron a crear diferentes teorías al respecto. Unos asegurando que se trataba de un simple filtro, otros que seguramente, que se trataba de maquillaje, y algunas más insistieron que se trataba de una grabación antigua. Pero ninguna de estas tres se ha podido comprobar, ya que si bien es posible que sea un filtro, y que gracias al otro que está por encima, el de color verde, sea más fácil ocultarlo. Realmente son muy pocos filtros los que logran realmente ocultar tatuajes de tal manera. Segunda, el maquillaje sería más palpable, sobre todo el contorno verde. Sin embargo, tal pareciera que el contorno no influye en nada, ya que más que eliminar, simplemente agrega un tono más. Y la segunda, que es una grabación antigua, tampoco concuerda, ya que el rostro y la actitud del cantante, no se parecen prácticamente nada, a las que tendría antes de hacerse los tatuajes. Además, de que todavía conserva algunos de estos, por lo cual tampoco podría ser. A todo esto la incertidumbre sigue creciendo, pues el propio cantante volverá a publicar más videos, en el cual sigue sin verse sus tatuajes al completo. A excepción de uno que otro, que claramente son más pequeños. En el clip, de apenas un par de segundos de duración, aparece Maval mostrando diferentes ángulos de su rostro ante la cámara. Mientras sostiene un cigarro en sus labios, y hace un gesto de agradecimiento inclinando su sombrero. Como era de esperar, los fanáticos y el público en general, han reaccionado a esta nueva story. Y tiene que ser una realidad el hecho, de que se necesaria alguno de estos grabados. Pues para muchos luce mejor así, ya que si bien muchos, contienen significados muy especiales, para su propia marca, para su propia imagen, y simplemente por sí mismo, se ve mucho mejor con unos pocos, y no realmente con tantos. Algo que se destacado en la sección de comentarios. Lo cierto es que, hasta el momento Notal, no ha publicado ningún solo video extra, que no sea con este fondo verde, y sin los tatuajes. Ni tampoco ha hecho apariciones en público, por lo cual todo sigue siendo un gran misterio. Del cual tendremos que esperar un poco más, para saber cómo termina. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo. Te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video nuevo. Mi nombre es Karto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.